Queda el 8 y el 10, el 8 y el 10, arrímense, aquí regalan el dinero, que no traiga dinero, arrímense, y haga los estampillas también, arrímense, queda el 8 y el 10, el 8 y el 10. ¡Acomoce! Nació bajo de miguera, su madre fue y llegó al final. Le llamaban a la Catrina, yo le puse el cantador, era un poteo con madrillo que otro caballo cualquiera, y como yo lo hice mío, me sentó muy corno. Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel, y querido como el rayo, era de muy buena ley. Cuando era de falsa rienda, daba ventaja a su madre, muy tronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó. Nació bajo de miguera, y en el potrero quedó, que lastima que muriera mi compañero mejor. Muy buena ley. Muy buena ley. Muy buena ley. Muy buena ley. Muy bien. Muy bien. Así, hala ese viejo. Y. 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 Música Señores se la llevó el feo de cuadra tierra libre Le ganó al vecino de Saúl de cuadra el tejano Le ganó parece que con blanco, parece que a blanco Pero ahorita chocamos bien y les dejo Los detesto porque no más hablan por hablar Vacas de billetes produciendo diariamente Pues mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras pero adoro a mi familia Y por ello yo voy a luchar Y la cruz de lota llevo en mi pecho ranchito Que no he de olvidar Fue donde viví mi infancia Pero ya tengo ganancias Y gracias ya andamos bien Vestidos a patito fino Lo que me miran a portar Ahorita andamos bateando Poco a poco progresando Y nadie me va a tumbar Y nadie me va a tumbar Que me la paso en fiestado Es muy cierto no lo niego Que me la paso tomando Eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza, vino y las guitarras Disfrutando de lo bueno California, mis terrenos Buena plaza, pacho al bien Una de mis consultas Creo que no tiene rival Un Ferrari o Lamborghini Por los carros deportivos Lo que me gusta pasear Mi nombre no se los digo Porque no hay necesidad Pero si quiero decirles Que soy bajo es la verdad De ragamongo chifrada Y lo evito Lo que me gusta portar Algo leve Y se da para correr el vago Plavada Corrio Music Así suenan los bitones Le lleva el flechas Se cuadra esquives Me ganó con faja Color de rosa Yo también le batallé Un tiempo fui pandillero En los ángeles tal bien Con el tatuaje Se desmaroso Me dio negro Me sirvió para aprender Que me la paso enfiestado Es muy cierto No lo niego Que me la paso tomando Eso es lo que pide el verbo ¿Está bien? ¿Está bien? Esperemos que nos vaya mejor Felicitamos al 100 Esperamos que siga dando más triunfo La otra vez nos tocó un arrocito en las puertas Cuando nos dejaron entrar para atrás Pero ahora volvimos Y aquí estamos Se nos cayó ahorita el caballo Pero pues No pasa nada Lo bueno que se ganó Y ahí estamos Bueno pues muchas felicidades Muchas gracias Y aquí estamos Aquí nos vemos en un mes y medio Otra vez Sabemos que tiene un compromiso Con la coronita ¿No? Para el porqui En un mes No estoy muy seguro Cuando sea Pero sí Está un compromiso ahí Más o menos A ver qué Bueno Jacalito está muy fuerte Pero hay que hacer el ánimo La moneda está en el aire Hay que rifárnosla Ándale pues Ahí estamos Y se graba el humilde viejones Los dos de Tamaulipas Márcale con paliud Dice Para mis amigos Yo soy buen amigo Pa' lo que se ofrezca Yo soy muy sencillo No soy presumido Y eso a mí me cuesta Pero los bocones Yo no los mastico Para ser sincero Me gusta escuchar Los que platiquen Pero no todos los creo No he nacido rico Y lo que yo tengo Es porque he trabajado No soy ambicioso Pero tengo un sueño Que aún no he logrado Y si algo les digo Que yo en mi camino Algo he comprobado Que si algo le tiras Tienes que pegarle Tarde o que temprano Conocido a muchos Pero mis amigos De al que son muy pocos No hay que ir a la escuela Pa' saber quién es Aquel que es malicioso No a todos les caigo Será porque no soy Monedita de oro Pero no me busquen Que andando enojado También soy maloso No crean que soy malo Dejen les comento Que no soy dejado Es que como es costumbre Nunca de plantar Quien quiera uno humillarlo Y aprovechando algo Quiero decirle A esos que se pasaron No soy muy rencoroso Mas no se me arrimen Pa' no desairarlo Me gusta trabajar Porque me gusta Darme unos otros lujos Cuando toca algo de sobra Pobreles regalo Es uno de mis gustos Puro Hidalgo señores Aquí Venimos desde tres de California Con mi familia Y todos mis amigos Representando Hidalgo Puro Hidalgo señores La gente está bien corrido Calézcate un poco Quizás sea mucho Desde mi camino Y pésame también Si no aclaré mi nombre También mi apellido Soy aquella persona Que cumple sus sueños Que tuvo de niño Señores Se la lleva el Hidalguense De Cuadramos Somos Que gana con todos los partidos Ahorita vamos a la próxima carrera Ahorita nos vemos en las puertas Es que el estadounidense Les traigo una historia A un lado de Riverside Donde conoce un potrillo De veras muy fino Están de otra especialidad Este no se enoclacó Y por California Nadie le pudo ganar Y se ha ido muy contento Por ser gran amigo Se la regaló a mi alfada Cuando cambiaron de cuadra El hermoso caballo Se voltearon a mirar No imaginaban victorias Ni las alegrías Que el cuaco les iba a dar A la cuadra sin alfada A la cuadra sin aloense Les llegó una joya La 01-02 Y el compa Chuncho Lo cuida Y siempre en sus lobos Verán al Yoke y Ramón ¡Échale mi campo a Diego! ¡En mi campo! ¡Vamos a toda la raza de California! ¡Vamos a José, Los Ángeles! ¡San Diego! ¡Sacramento! ¡Todos paisanos! ¡Arriba Sinaloa! Señores, se la lleva el niño perdido De cuadra Muchomos Por eso se la llevó con blanco Ahorita les grabamos el caballo Para que lo miren Y miren cómo que se ve Si en ese ratito Les volvimos a ganar Su dueño está agradecido Con las otras cuadras Que reten al samurai Pero en las trescientas Vale las jueguen Con el ponte de cerveza Traigo whisky Y respondimos a ganar ¡Salud, cincena! Que bonito es el dinero Cuarenta que no lo hace Cuarenta que no lo hace Cuarenta que no lo hace Que no lo hace Que no lo hace Que no lo hace Marino Ahí nomas pa' que bajen y digan viejo Compu' Macario Arriba San Gaspard Bueno, va hacia arriba la chavalada, viejo Hey, tú no tenías cholito, le tocó la mala suerte Cuentas que de muchachito le encantaba tronar puestes Que al poco tiempo no era este juguete La capital no dormía, se andaba en breve despierto Y no llanar que traía, me atoró buen elemento El salio igualito, igualito que el riego Al estilo de aquel hombre, sentado en una y en el Cuando lo traes en la sangre No hay pares, no hay nada, vámonos, vámonos Cuenta pares El uno, el último señores Aquí está el uno señores Agarramos el número ahorita aquí con el ganchito Agarramos el que traiga Cuenta pares Cuenta pares Ya, cuenta pares Vámonos Cuenta pares Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Cuenta ¿Quién varones 50? ¿Quién varones 50? Ya tengo Ya, ahí está Agarramos 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 Trece El número trece ¿Quién trae el trece? ¿Quién trae el trece? Ah, gracias Aquí está el trece ¿Quién es el ocho y el diez? El ocho y el diez Arrímense, aquí regalan el dinero Que no traiga dinero, arrímense Y hagan los estampillas también Arrímense ¿Quién es el ocho y el diez? El ocho y el diez El ocho y el ocho y el diez Queda el diez nomás Queda el diez Un saludo viejón El diez ¿Quién tiene el diez? ¿Quién tiene el diez? ¿Quién va a dar como cuarenta? 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 A ver, a ver como nos va ¡Cuál es la carrera señores! Cuenta pares ¡Vámonos! 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 ¡Ya hay carrera señores! ¡Hay carrera! ¡El que entrega! ¡El que entrega! ¡Ahí lo va! ¡El cinco! ¡Aquí está el cinco señores! ¡Aquí está el cinco señores! ¡Aquí está el cinco viejones! ¡Anda robando el vato eh! ¡Ahí lo va! ¡Felicidades! 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 He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado de tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito una coluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de mendigar amistades Me da el corazón, me da las cantidades Y arriba o de abajo yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Se me llevó a la Perry De Cuadra Tierra Libre Con blanco Con blanco Con blanco señores Aquí andamos desde Culiacán Su compa Luz R con Riques Frente a las cámaras de mi compa Servando Vamos a aventarnos un corrido Se llama El Búho Y jálese compa Bocho Puro Carter Music A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Que aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Porque la bello Soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Así suena su compa Piensan que porque uno Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Que aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Porque la bello Soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Señores eso fue todo Lo que vamos a grabar Ahora aquí En el carril San José Eleno, California Espero compartan Nuestro video Se suscriban a nuestro canal Me gustan las coleaderas Las carreras de caballo Llegaba Peña Sorriente ¿A dónde habí?